Una sardina se resfrió y aunque no quiso estornudó en la farmacia con tiburón algas marinas recomendó nos encontramos en la chapa la alcaldesa asiste también a toda la moraga tanto la de la chapa la de marbella como la de san pedro la comienzo con la de la chapa como siempre vamos a hablar con ella ve que podemos no puede contar nuevo de esta pero efectivamente que está sí sí la cuarta la cuarta edición como dice antonio bueno pues ya se ve no desde el principio hay mucho ambiente la gente sabe que se hace un esfuerzo por parte de en este caso de los chiringuitos también de la propia delegación de muchas empresas que colaboran porque son 1500 kilos de sardinas 1500 kilos 600 kilos de tomate y bueno pues refresco en fin una cervecita quien quiera el aceite buenísimo que también nos lo patrocinan que me la acaba de dar para que lo diga la verdad que todo el mundo colaborando mucho y fundamentalmente los chiringuitos que este año han tenido muy buena temporada han hecho han trabajado mucho han trabajado bien han dado muy buen servicio y yo desde aquí les quiero agradecer ese esfuerzo la colaboración con el ayuntamiento y que este día de moraga popular pues se deguste mucha sardina que están estupenda y un buen tomate picado que también está buenísimo han escuchado por ahí decir ya la despedida del verano pero aquí maravilla no se va al verano maravilla y hoy además que va hoy tenemos una luna llena que me decía lo habéis cogido y digo sí sí por eso hemos cogido el día y espero que la gente lo disfrute ya está trayendo se están trayendo su silla su mesa en fin que aquí muy familiar y espero que sea una tarde bueno pues que todo el mundo esté contento y nosotros lo hemos hecho todos con mucho cariño y ahora nos vamos a poner a servir también el primero antonio no antonio aunque está un poco lesionada tiene la mano regular pero desde luego yo estoy ahí yo estoy ayudándole a lo que me digan que ayude gracias a vosotros yo encantado y con fernando que el alma mate de aquí de la chapa con pepe rueda no evidentemente como dice la alcaldesa que que se ha hecho un esfuerzo para que poder conseguir por cuarto año consecutivo un hacer un homenaje tanto a los turistas como a los ciudadanos de marbella entonces con la colaboración y el esfuerzo también de todos los chiringuitos y algunos hoteles que también participan esto por lo tanto se van a repartir en torno a los 1500 kilos de sardinas y los tomates y refrescos o sea pasar una una noche muy entrañable muy familiar porque aquí en la chapa se hace mucho entorno mucho en la familia aquí no y evidentemente lo vamos a seguir insistiendo todos los años hacer este homenaje a los turistas y homenaje a los ciudadanos de marbella no buenas tardes como se vive de la chapa ya usted de la zona como sí bueno afortunadamente bastante bien la gente tiene mucha ilusión preguntan todos ya cuando este año cuando se va a hacer cuando se va a dar como no hemos retrasado un poco por circunstancias y la gente preguntando por estar acostumbrado a hacerla una semana antes dos semanas antes y la verdad que bastante bien muy ilusionado vamos a empezar un poquito yo esperaba empezar a las ocho y media por eso todavía no hay mucha gente pero vamos que esperamos que sí que tengamos bastante afluencia el fuego está encendido ya y la salida preparada estamos todo a punto nos falta la música que ya viene por ahí vamos a hablar también con ángel mora que también lleva aquí trabajando en este en esta edición la cuarta yo dije ante la sexta y en la cuarta y como él lleva el distrito número 9 de la chapa también vamos a ver cómo se ve en la chapa los preparativos delante también porque son importantes ya lo hemos todo preparado pero imagino que preparar esto para que todo salga bien también conlleva mucho esfuerzo no hombre de luego muy bien muchas gracias lena lleva mucho trabajo para preparar para conseguir tantísimos kilos de sardinas para poner a tanta gente de acuerdo a tantos voluntarios porque no olvidemos que aquí todo el mundo que viene de forma voluntaria y bueno que no haga un buen tiempo como el que está en esta noche que va que va a empezar y sobre todo muchas ganas de comer sardinas y es que me hace ruido el estómago de verdad que tengo ya a estas horas y pensando en esas sardinas que vamos que vamos a comer y desde luego pues aprovechando aquí en esta playa de las chapas nunca no olvidemos que 14 kilómetros en las que tiene este distrito de las chapas para mí las mejores playas de marbella que no se enfade nadie pero pero es verdad no las playas que siempre hemos venido todos de pequeño y en las que tengo suerte ahora de dirigir en este distrito y incluso hay gente de marbella que ha venido la sardinada de las chapas imaginaros tú si gusta si gusta esta esta zona y esta fiesta que vamos a tener aquí esta noche muchas gracias a vosotros bueno vamos a hablar también con un amigo y también que pertenece a marbella cocina y un gran profesional y que bueno está siempre en marbella aunque 2g y ha participado también de la chapa que sé que tiene muy buenos amigos tú por aquí por la chapa también yo también comparto todos los eventos que hay del ayuntamiento de los chiringuitos y de todos los sitios porque es mi profesión y tengo ganas siempre de ayudar a todos por supuesto lo que venga bueno juan ha dejado y los churros por la sardina no diríamos no sabemos que hay en la vereda unos churros buenísimos y cada día mejor y cada día verdad mejorando que yo no sé si se puede mejorar ya porque yo los de verdad me parecen perfectos están crujientes cuando se comen no se percibe el aceite no hacen daño yo creo que ya no se puede mejorar más pero siempre hay que mejorarlo cada día más todavía porque esta profesión nunca se llega a terminar lo que es el fin de la hostelería ahora ya en la temporada ya de otoño marbella cocina va a seguir con sus proyectos ya hemos estado en el medio agosto hemos estado de vacaciones todo porque hemos hecho muchos eventos pero a partir de ahora vamos a hacer pues como siempre a seguir los cursos y todo 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 a vuelta al cole no es vuelta al cole ya te ha seguido para adelante que nuestro nuestro placer de complacer a todo el mundo muchas gracias juan y nos veremos próximamente ahí en la mairena como esos churritos buenísimos yo espero vosotros allí a tomar chocolatito con los churros para darle más ambiente a la churrería ese poco de fuerza nosotros también gracias juan a doña pulpa fue a preguntar como el resfrío puede curar mas sin quererlo la contagió y doña pulpa estornudó chis chis Ella es la presidenta de La Chapa y además también empresaria. Tiene cuatro chiringuitos, con lo cual también ha participado de lleno en la colaboración para que esta fiesta se haga posible, que sin ellos los chiringuitos no hubiese sido posible. Buenas tardes, Paula, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Aquí estamos todos muy contentos, tenemos muchos vecinos. Intentamos de hacerlo lo mejor posible, nos vamos a olvidar un poco de toda esta crisis que dice que hay. Tenemos un montón de sardinas, tenemos bebidas, tenemos la música, que ya mismo va a empezar a funcionar y estamos aquí todos pasándolo estupendamente. ¿Ha sido bueno el verano, Paula? Pues mira, sí, no nos vamos a quedar. O será por los años que tengo, que yo he visto muchas crisis. Esta es una crisis muy importante, pero como yo te digo, tengo tantos años, pues todavía el paz, el gazpacho y todo eso no... eso lo tenemos en mente. Bueno, a mí me ha disparado los chiringuitos, tú al tener varios, también soy parte implicada en organizar todo esto, ¿no? No han funcionado, no han funcionado como fuera sido, pero sí, sí ha funcionado bien, ha venido mucho turista inglés, mucho alemán y entonces si no, no ha estado la temporada mala, ¿para qué nos vamos a engañar? Ha estado perfecto. ¿Cómo ves esta cuarta edición de la moraga popular? Aunque las camisetas ponen seis, pero no es la sexta, es la cuarta, ¿cómo la ves? Bueno, yo la veo muy bien, como todos los años, mucha experiencia de gente, todos aquí contentos, bebiendo, pasándolo bien, que es de lo que se trata. ¿Mucha gente participa de la zona de la cama? Muchísima gente, hemos participado, todos los colectivos de los chiringuitos, después ha habido esponso de bebida, como todos los años, como todos, muy bien. ¿Con esto ya diríamos que se cierra la temporada o ahora sigue? Sí, no, ya con esta moraga popular se cierra la temporada hasta el año que viene. No, pero no la temporada de los chiringuitos, que yo tengo los chiringuitos abiertos. No, la temporada de las sardinas. La temporada de las sardinas, de estos eventos populares que se hacen en la playa. Después el restaurante está todo el año abierto. Sí, tengo clientes que vienen en noviembre, diciembre. Sí, todo muy bien. Nada, gracias Paula. Nada, a ustedes, gracias por venir. Gracias.